Un comerciante sufrió un atentado sicarial el pasado viernes en la zona céntrica de Valledupar. La víctima relató para CNC Noticias lo sucedido. No es el primer atentado que me hicieron. Este sería el segundo atentado que me hicieron este día viernes a las 4 y 10 de la tarde por la carrera séptima número 16C11. Barrio Centro, en la parte de atrás del éxito del centro, al frente hay una cámara de la Policía Nacional. Ahí yo estaba en un negocio que se llama Cerrajería Lucho. Estaba dentro del negocio. Llegó dos sujetos sin medir palabra, accionando su arma de juego, a la cual una me rozó por la parte del hombro del lado derecho y penetrándome otro tiro, que en estos momentos lo tengo y espero, con el favor de Dios, la operación en 15 días, dicho por el cirujano general que me atendió en la clínica Alta Complejidad. Yo soy comerciante, me dedico en el tema de granos abrícola. En esos momentos me encontraba con mi hija de 21 años, cursa séptimo semestre en ingeniería biológica. Estaba sacándole un duplicado a una llave de la casa. ¿Los otros atentados cuándo han ocurrido? ¿También este año o el año anterior? Fue el 28 de mayo del 2022, un día antes de las elecciones de primera vuelta de presidencia. Eso fue en la carrera 19, Avenida Simón Bolívar, con calle 13B, antes de llegar al semáforo de Los Cortijos. ¿Usted ha recibido amenazas en su contra? ¿No sabe por qué objetivo o motivo tienen las personas que están atentando contra su vida? En el año 2017 recibí amenaza y parte de extorsión por grupos hermanos de la ley, pero fui y puse el denuncio y hasta el soy de hoy no se esclareció porque la fiscalía nunca me llamó para una ampliación de indagatoria ni para decir cómo iba la cuestión de la investigación. En el momento he recibido llamadas frandulendas pidiéndome, pero en sí me dirigía y me dijeron que eso era cuestiones carcelarias al señor comandante del Departamento de Policía Nacional. ¿Qué le han dicho a ustedes hasta ahora a las autoridades? ¿Ya puso el condenuncio? En el momento eso es lo que, por eso es que ha buscado estos medios de comunicación y en sí de prensa y de noticiero para denunciar estos hechos, este hecho que se me presentó el día 24, cayó día viernes a las 4 y 10 de la tarde donde trataron de quitarme la vida a mí y la de mi hija de 21 años en la carrera 6, número 16C11, Barrio Centro, en la parte de atrás del éxito y la verdad que hasta en el momento no me han recibido ninguna denuncia por parte de la Policía Nacional porque ellos, lo que me brinden y me dicen que estaba de turno el CTI y el señor Wilson Barro, coordinador de investigación del CTI, se dirigió hasta la clínica donde yo estaba atendido por los médicos especialistas y no pudo hablar conmigo, pero yo después lo llamé saliendo de la clínica y la verdad que fue muy bruscamente conmigo atendiéndome de una manera no adecuada diciéndole yo que por qué no había mandado la parte, el cuerpo técnico de balística en el lugar de los hechos y colaborar con la Policía Nacional los videos que se presentan ahí en los establecimientos cerca y no solamente en los establecimientos cerca, ahí hay una cámara rotora de vigilancia de la Policía Nacional y la verdad que entre la policía que es constitucionalmente fundamental proteger a cada ciudadano colombiano no han sido posibles de atenderme ni proteger la vida mía ni la de mis hijos ni la de mi familia, me han dejado opuesto a que me asesinen en estos momentos, dejo esa denuncia clara y concreta en estos momentos me la dirigí al señor Wilson Barro también diciéndole lo mismo y lo primero que me dijo vaya el lunes que le reciban la denuncia si no pangala virtualmente, eso no debe ser así ¿por qué no debe ser así? porque él como funcionario de las entidades del Estado él tenía que recibirme la denuncia y no solamente recibírmela eso es una tentativa de homicidio que hubo contra mí y contra mi hija de 21 años, una pelada universitaria que lo primero que está cursando es su vida profesional en estos momentos en el territorio colombiano ¡Gracias!